El tema se me arribó muy cerca de ellos, ¿no? Ahí está, ahí está el sangrillo, o sea, tiene que salir uno grande, ¿qué está viendo yo? Ahí lo pegué uno grande, ¿ya? Sí, sí. Pegado como cuatro pequeñitos, pero grande es uno de sus perros, pero le paga con la cabeza, parece más allá de uno de ellos.